Diputada, el día de hoy se convoca una rueda de prensa de Grupo Guerrero en cuanto a los resultados recientes de esta elección interna dentro de las corrientes del PRD. ¿Su postura personal, diputada? Bueno, pues yo que te puedo decir, yo soy la mala dirigente de esta corriente. Fue una decisión presente, digo, nos volvimos de último momento, pensábamos en esta reunión mañana, ya con la constancia, con la tranquilidad, pero digo, los resultados que ella comentó de estas dos casillas que de repente aparecieron con unos votos extraordinarios a favor del IPG, pues obligaron a que apresuráramos esta rueda de prensa, por eso algunos ya no alcanzamos a llegar, veníamos corriendo, y pues bueno, reconocer que este partido y esta corriente le abrió las puertas a Ángela Díaz-Rivero, y que pues estamos sufriendo las consecuencias, que fue una elección que nunca se había dado en el partido, algo tan complicado. El PRDista, yo tuve una reunión en mi grupo, en mi municipio, el PRDista iba y votaba por convicción, pero sin embargo ahora vimos que en el PRD se llenó de PRIistas y operaron como el PRI, y entonces tendremos que cambiar también la forma de enfrentar esta situación, de enfrentar a esta gente que llegó, que viene con dinero a comprar la conciencia de la gente, y también entendemos a la gente, yo lo entendí, no me molesto con la gente, porque el municipio está, gracias a este gobierno que le hemos dado, pues en la miseria, y la gente necesita dinero, y cuando uno tiene, y si a uno vende lo que tiene, ¿no? Y en este momento, pues, le estaban comprando el voto, pues lo vendieron, ahorita andan vendiendo todo, entonces pues la gente con mucha hambre, tristemente, esperamos elegir bien, elegir mejor el siguiente sexenio, y que la situación cambie para todos los viernes. Perfecto, diputada, aprovechando la entrevista, ¿qué se está haciendo en el municipio que usted representa, en Ciguatanejo, en el distrito? La veo muy activa, sobre todo en redes sociales, pero si nos pudiera platicar de manera breve las actividades que realiza en la calle Sonora. Bueno, decirte que yo soy regidora de Ciguatanejo, que electa, en una urna, en una interna, pues ahora soy diputada, y pues yo tengo un gran compromiso con la gente de mi distrito, y sobre todo con la gente de Ciguatanejo, porque de ahí soy, y porque, tristemente, sigue habiendo un gran índice de delincuencia, que me imposibilita a mí, que soy mujer, que no traigo alguna escolta, que no traigo seguridad, que no traigo armas, que ni siquiera sé dispararla, pues moverme en lo largo y ancho de mi distrito, que es Coahuayutla, y que es la unión, que es muy complicado, casi no voy para allá, sí, casi no voy, ustedes saben que hay un enfrentamiento de grupos de delincuentes, me muevo casi solo en Ciguatanejo, no porque yo no quiera todo el distrito, por esa situación que te estoy explicando, y que espero, y que creo que la gente entiende perfectamente. Entonces, estoy en Ciguatanejo haciendo obra, estoy en Ciguatanejo recorriendo, visito a la gente, trabajo, porque además de, en un estado como este, donde hay tanta necesidad, además de hacer leyes, pues estamos obligados los diputados a compartir nuestro salario, porque debo decirte que, Anailia Jiménez Ringo, seguramente tienen ustedes idea que por el comportamiento de este grupo y de mi hermano, pues yo no tengo ningún tipo de consideración, o sea, yo no tengo ni una gestoría, yo no tengo ni siquiera una despensa de parte del gobierno, cuando pudiera haber algún tipo de gestión de parte del diputado, bueno, yo tengo las puertas cerradas en el gobierno, por lo tanto, todo lo que tú me ves entregando es algo que yo compro de mi bolsa, porque gracias a la gente yo también gano un salario muy bueno. Entonces, pues trato de compartir en lo poco que puedo. Perfecto. Pues diputada, ¿algún exhorto, alguna invitación? No, pues yo, muy agradecida solamente con toda la gente que votó por Grupo Guerrero, decirle a la gente que no votó por Grupo Guerrero, que de convicción está, que no hay ningún problema, que vamos a cerrar este capítulo, que entendemos lo que ya te dije, que entendemos que el hambre nos orilla a hacer muchas cosas. Ojalá que en la elección constitucional no caigamos en lo mismo, porque entonces estamos condenados a tener otros seis años y ya no. Muchas gracias.